Por más que no parente, yo sé que tú me extrañas, bebé Por más que lo intente, conozco cada centímetro de tu cuerpo Sé que me encuentras en tu sueño Mejor quédate por allá, contigo no me quiero encontrar Y a ti ya no quiero volver, ya no puedo volver atrás Baby, tú dejaste que otra tome tu lugar Yo sé que tú deseas el tiempo de regresar Deja de mentirte si no querías relación Yo perdí mi tiempo dándote mi corazón El grito no te merece mi amor El esfuerzo que te di no valió Ahora quiero regresar y no estoy Ahora quiero mirar, rara Lo teníamos todos, nos quedamos sin nada Le pedí a Dios que te cuidara, que nunca me olvidara Ahora no le pido nada Ah, 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 ah Ah, ah The 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 Gracias por ver el video.